Música Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero Ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor Eres Padre tierno, eres buen Pastor Eres Verbo eterno, nuestro Redentor Oh, de mi esperanza, dulce galardón Te doy alabanza y mi corazón En Ti siempre espero aumentar mi fe Con amor sincero te recibiré Eres apariencia, divino Manjar Tu santa presencia, quieres ocultar Oh, sabiduría, eterno Señor Ven en este día a darme tu amor Jesús de mi vida, nunca más peca Solo a Ti rendida, mi alma quiere amar En Ti siempre espero aumentar mi fe Con amor sincero te recibiré Música 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 Música